La línea 73 de la empresa Ersa, todo comenzó cuando una pareja se subió, iba incluso con un bebé, allí están ustedes viendo las imágenes del registro que se pudo hacer de lo que estaba pasando, esta pareja empieza a quejarse, esta pareja se empieza a quejar, dicen algunos choferes que hace tiempo que muchos se vienen quejando, por ejemplo, de la frecuencia, pero el problema en este caso es que no quisieron pagar, que se pusieron muy violentos, que el hombre de esta pareja le dio una cachetada y la mujer usó un arma blanca, una especie de trincheta que se la puso varias veces en el cuello y que incluso después pudimos ver algunas imágenes como quedó lastimado y herido precisamente por esa situación. Hubo varios de los otros pasajeros que quisieron llamar a la policía, que quisieron ayudar al chofer, pero la situación fue muy violenta y compleja, algo que al parecer no llega a estas instancias, pero está pasando, hay mucha gente que se queja, por ejemplo, de la frecuencia, un hecho muy violento que ocurrió durante la tarde del día lunes. Escuchen lo que estaba registrado. No, 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 no Bueno, vamos a conversar con Ezequiel, que es el chofer que está en línea. Ezequiel, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días a todos. Claro, qué difícil trabajar de ese modo, ¿no? Y la verdad que sí, porque uno va con todas las ganas a trabajar, a ganarse el pan día a día, y bueno, que pasan estas cosas, que es la primera vez que me pasa, es terrible. ¿Vos lo...? ¿Cuándo advertiste? ¿Cuándo te pusieron la navaja, esa no sé qué tenía, la trincheta en el cuello? ¿O ya antes dijiste acá hay algo raro? No, mira, ya cuando subieron ellos, que se fueron, se saltaron, no pagaron. Yo me quedé mirando porque como mucha gente hace, se va, se siente y te miran, a ver si te diste cuenta si pagaron o no. Es que va a hacer. Hicimos dos, tres paradas más, veo a ver si ellos iban a pagar, amablemente los damos al hombre que le acompañaba a la mujer cuando lo vean. Y le digo, mirá, pásame el boleto porque ya es la segunda vez que me va a hacer lo mismo. Y ya ahí en ese momento ya se pone histérico el hombre. Me dice, pero qué te pensás si uno es el dueño de la empresa, si no te va a poner la gorra conmigo. Y dice, acuérdate, vos vas a la vida todos los días. Y yo a la mujer también, al escuchar la discusión con el hombre, yo también de fondo, me empieza a decir que me acuerde que yo todos los días la vida, que no me ponga la gorra con ellos. Me dice, encima que estamos hace una hora esperando a vos, pensé que te vamos a pagar el boleto. Siempre llevan el caso cosas que no tienen nada que ver, que siempre se quejan de eso, o te dicen con el show lo que ustedes tienen, porque lo primero que atacan es al chofer. Y bueno, una chica que estaba ahí con ellos, les pasó el boleto, pasó el boleto a ellos por ellos dos, le pagaron a la mujer. Y bueno, la situación se calmó, se relajó un poco. No escuché más nada de ellos, se quedaron, se sentaron. Ya llegando a una cuadra de la villa, una cuadra o dos cuadras antes, donde ellos bajan, la mujer empezó de vuelta a hablar. El hombre le dice, bueno, ya está, déjalo, déjalo. No, dice, ya a ver lo que le va a pasar. Pero yo sin pensar que iban a hacer algo. Ya cuando empecé a amenazarme, a decirme cosas, bueno, ahí es cuando yo aprieto el botón antipánico. Casualmente por eso yo anteriormente no llamé a la policía, porque como se había calmado todo. Aprieto el botón antipánico varias veces, no recibí respuesta. Mandé una alerta por el GPS, que nosotros tenemos tampoco. Y lo único que me quedaba era firmar la situación, para yo tener algo con que defenderme, algo que comprobar lo que iban a hacer ellos. Así que puse a firmar el celular. Y bueno, antes va a bajarse el hombre. También me amenaza, me dice que no, hay todo acá en la villa, con la gente de ellos. Que recuerdo que entro todos los días ahí y me pego una cacheta. Cuando yo corro la cabeza, él logra pegarme. Corro la cabeza y veo que está la mujer detrás mío, con algo en el cuello. Me apretaba, no sé si me hizo dos cortes, como si me los apretó o me los tironeó. Bueno, me hizo esos cortes y me dice que no me va el pícaro, que no me va el vivo ahí en el barrio, y que la próxima yo voy al pecho. Yo en esa situación no hago nada, me quedo de lado, con bronca y potencia. Así que en cuanto se bajan, se escucha lo que yo le digo a la gente, que lamentablemente el barrio se va a quedar sin transporte gracias a esa persona. ¿Cuánta gente había? ¿Cuántos otros pasajeros había? Y arriba del colectivo en ese momento, que la mujer me cortó, había unos 10, 15 pasajes. Bastante. Y no, ninguno hizo nada, por supuesto, todo. No, por eso fue que yo exploté de esa forma. Porque yo le dije, una me dice, ¿y por qué no llama la policía? Le digo, pero ¿cómo querés que yo llame a la policía? Estando acá arriba, le digo, no puedo, no puedo. Ustedes son los que tienen que denunciarlo, le digo. Ustedes hubieran hecho algo y la gente me contesta que ellos no pueden hacer nada, porque son del barrio. ¿Entendés? O sea, la misma gente tiene miedo ahí también. Porque es gente laburadora la que vive ahí. Vos decís que... Probablemente opacan todo. Vos decís que una situación como esa no te pasó nunca, pero sí que es constante la gente que entra sin pagar, o los insulta a ustedes. Sí, es espantante, porque ellos por el hecho de vivir ahí en vida, entre alguien cualquiera en la vida, ellos piensan que a uno le va a tener miedo y que no les va a cobrar el boleto por el hecho ese, de que ellos viven en la vida. Y no es así, porque es nuestro laburo también, llevar a los pasajeros con boletos. Me dio la impresión, contame vos, por favor, Ezequiel, que es como que mentalmente ustedes, en este caso vos, se preparan para que alguna vez les ocurra algo como esto, porque se te nota como demasiado tranquilo, va, no digo que lo hayas estado, digo que tenés una actitud, digamos, de incluso hablarle a la gente, mire lo que les va a pasar, todo, pero no era así. Vos estabas muy nervioso por dentro, ¿cómo era? ¿O mantuviste cierta tranquilidad? Sí, en realidad, mira, uno, nosotros, choferos, por lo menos yo, cuando subo al colectivo, yo me espero cualquier cosa. Me encomiendo a Dios y que me cuide, lo pongo todo en manos de él, y que, bueno, uno sale con ese miedo, sabes que llegás allá a Villa Boedo y puede pasar cualquier cosa. O sea, con lo que ha pasado con Gustavo, ya uno tiene miedo, por eso nos habían puesto los adicionales, para que nos cuidaran el trayecto de ida y vuelta del barrio. Pero ese es el tema, a nosotros nos ponen un policía antes de entrar al barrio, y el policía se baja cuando salimos del barrio, pero no tienen en cuenta que sale gente de ese barrio, esperan a que se baje el policía para cometer los ilícitos. Y lo otro es, qué raro, ¿por qué no te funcionó el botón antipánico? Dicen que lo apretaste varias veces. Sí, lo apretamos varias veces, bueno, desde la empresa también, bueno, me llamaron, estuvimos ahí en contacto, cuando vino la policía, una de las comisarias que estuvo ahí en el lugar, comprobó que ella presionaba el botón antipánico de mi coche, pero a la empresa, o no sé quién es el que le hace el seguimiento, le figuraba otro coche, que nada que ver era el mío. Alguien que se cruzó los cables. Sí, algo así. Sequierd, decime, en líneas generales, pero yo escucho tu relato, cuando hablan con el gremio, con la misma dueña de la autoridad de la empresa y demás, porque yo no sé si se puede salir a trabajar con ese miedo que vos decís, que se encomiendan a Dios. Digo, cuando hablan de estos temas, ¿cómo piensan resolver la cuestión? Porque a mí no me parece muy sano que digamos que un chofer salga a trabajar y naturalizarlo incluso, que el chofer salga a trabajar con ese miedo. Sí, la verdad que es muy complicado. Es complicado, se ha hablado casualmente, ayer pararon de línea a raíz de lo que... Bueno, pasó conmigo, hubo una reunión, hoy iba a haber una reunión con el cuerpo delegado y la policía y no sé quién más era que iban a tener la reunión. Por ese tema, a ver si nos pueden brindar un poco más de seguridad. Vos imaginate que yo corto a la una menos cuarto. Yo entro a las doce de la noche ahí a Villa Boveda. Y a esa hora prácticamente no viaja nadie, va solo. Necesitamos a alguien que nos acompañe. O sea, por lo menos que el control sea desde la terminal hacia el barrio y del barrio a la terminal. Alguien que nos acompañe en el trayecto, no que solamente nos cuiden entrando y saliendo del barrio, porque nos sirve eso.